¡Troque! ¡Troque! ¡Troque mona, mamona, salvaje amazona! ¡Girando costosa promuevo la ola! Insuperable como el otro inmobre Me venía amable, imprendida infamable Insuperable como un lago inconceable Me venía amable, imprendida infamable Escándalo, escándalo, partiendo dureta-con Repriéntalo, retómalo, haciendo un pelicular ¿Qué escándalo? ¿Qué escándalo? Partiendo todo el tacón Reviéndola, retónola, haciendo un pelicular Pokémon amamona, salvaje amazona Girando costosa, promuevo la ola Pokémon amamona, salvaje amazona Girando costosa, promuevo la ola Insuperable como otro inamable Bebé inamable, impundido, inflamable Insuperable como lo insuciable Bebé inamable, impundido, inflamable